¿Qué tal amigas y amigos coleccionistas de comics? Ya estamos aquí en un video más de los full review de nuestro canal Mi nombre es Francisco Abram, miembro del club de coleccionistas de comics de Tampico Sean todos bienvenidos Pues ahora traemos este comic Coyut que es nacional Es de aquí mismo de la zona pues donde nosotros estamos viviendo Tamaulipas, Nuevo León, Norte de Veracruz Bueno, este es de un amigo mío Abraham Martínez, mejor conocido como Cuervo Oscuro Y pues aquí ya tenemos este comic que nos llegó ya desde hace algún tiempo O sea, en este mismo año, pero nos llegó hace meses Coyut, o no sé cómo se mencionará Pero creo que es así como Coyut Bien, pues aquí lo tenemos Esta es una historia de este personaje que tenemos aquí Y donde nos va a contar pues su peripecias para llegar a crecer dentro de su pues hábitat Dentro de su pues comunidad para ser un curandero Bien, pues aquí viene en la parte de arriba lo que son los autores Abraham Martínez es el escritor de estas historias Cabe destacar que aquí vienen tres historias en una O sea, hecho aquí en México con tres historias Y pues él tiene pues este slogan que se utiliza para promover todo lo que escribe Y lo que dibujan también dos que lo acompañan Fantasías para noctámbulos Y aquí vienen los demás artistas Que es Miguel Ángel Hernández, Marco Lorenzana Jesús Salas II, Carlos Chablé Salvador Velázquez Y también Liliana Sevilla Que son los que participan en este comic Bien, pues está muy bonito En cuestión estética tiene un buen material Es este como papel cuché grueso, brillante Y son hojas también así en cuché De muy buen material Me sorprendió Ya que aquí en México es muy difícil sacar esto a color Entonces es muy caro, muy caro aquí en nuestro país Sacar estas ediciones así Con esta calidad Y pues más que nada yo creo que es por el amor al arte El amor a querer transmitir lo que Lo que quieren dar a entender por medio de estas historias Está muy bonito lo que es este material Se compara también con un poco con lo que trae la calidad De interiores de lo que son las editoriales como Panini Y está mejor que las editoriales como Smash Que nos trae pues ya últimamente con un material de menor calidad Entonces está muy bueno en cuestión de material El precio es de 70 pesos Me gusta que lo pusieran así en nombre grande Para que no haya pierde Luego ya los cómics traen el precio muy chiquitito O los mangas que ya no traen ni precio Bueno este si lo trae en grande Aquí viene el logotipo que utiliza Abraham Martínez Aquí está el cuervito negro Que va volando Y aquí vienen tres imágenes De este mismo personaje Que es Coyut Cuando es niño Bueno casi adolescente Joven Y cuando ya está un poco más grande Y viene lo que es un poco sobre la sinopsis De este cómic Aquí viene pues está como utilizando un poco de su magia La portada está realizada por Aldo Domínguez Y el logotipo está realizado por Ernesto III Yip Entonces es un buen equipo Consideré que es un buen trabajo Muy bueno, muy bonito Y la verdad pues sí para compartirlo Pues más que nada entre nosotros Los que somos pues fans de cómics Y que hay que apoyar Definitivamente lo que es el arte mexicano El arte bueno Participando Solamente comprando este cómic Pues ya estás como que apoyando un poco Lo que es Las novelas gráficas O los cómics de aquí de la zona Bien Pues aquí tiene una explicación Sobre Coyut Este personaje Que viene a ser parte De lo que es Una historia Entre estas Comunidades que existían Hace mucho tiempo So poniendo aquí Una breve lectura Dice Hace miles de años Durante el final De la última glaciación Los primeros habitantes De la América prehistórica Compartían este nuevo mundo Con bestias gigantescas Y guerreros feroces Entonces ya te vas a dar cuenta Más o menos de qué trata Al final dice Vive con Coyut En el tiempo Donde los nómadas Cazaban mastodontes Con sus lanzas de día Y enfrentaban horrores De pesadilla Al caer las sombras Acompañamos A los tiempos De la obsidiana Y el nahualismo Muy bien Me gustó también Lo que es esta especie De sinopsis E introducción A lo que es Este cómic En la primera Pues como podrán ver Trae lo que son Los artistas Es la hoja de presentación De los que trabajan En cada una De las tres historias Las tres historias Son escritas Por Abraham Y las demás Pues Digo Todas esas Están dibujadas Por diferentes Personajes Y hay algunos Que si conozco Y que he visto Sus trabajos Como Marco Lorenzana Y ahorita Los vamos a ir checando Aquí inclusive Este llegó con La firma De Abraham Entonces Se los manda Ya claro Que tienen que pagar El correo Y todo eso Pero pues Está haciendo Un gran esfuerzo Y la verdad Pues felicitamos A todo el equipo Que está haciendo Estos trabajos Aquí empieza Lo que es La primera Historia El día De la Hubbo Dibujado Por Miguel Ángel Hernández Está muy padre El dibujo Llama mucho La atención El colorido Que le puso También Es sobre La iniciación De este personaje Que pues Quiere ser curandero Está enamorado También de una chica Y la chica También tiene que ser Pues Sometida A lo que es Una especie De rito Para lograr Ser lo que ella Quiere Que es algo así Como una sacerdotisa Entre esto Pues hay un enemigo Que quiere Pues Eliminarlo Porque pues Está celoso Del amor Que siente La chica Por él Y termina Cometiendo Como que Una transformación Entre este ser Que parece Como araña Alacrán O algo así Está muy bien La historia Es cortita Aquí termina Fantástica La verdad A mí me agradó Mucho Que me tiran Estas terminologías De lo que son Las palabras En dialecto Y que pasas Automáticamente A querer traducir Para ver Qué decían O por qué Se llamaban así Y en la última página Aquí te muestra El vocabulario De estas palabras En diferentes dialectos Y por mencionar Algunos Pues tenemos Al Tenec Tenemos Al Soque Al Mix O Mixe Al Seri Que son Algunos de los que Utilizan En esta historieta Y continuamos Con la segunda Historia Horror En Hapak Un Que está dibujada Por Marco Lorenzana Y que para mí Pues al menos De los tres Es el que más Me gustó El tipo de dibujo Me gustó mucho Que tiene Esa similitud Con historias Que tienen que ver Con la magia Entonces está Muy bien Me gustó Este pequeño corte De lo que es Este horror Y es donde ya está Un poco más grande Este personaje Donde se enfrenta Junto con un grupo De amigos A estos seres Que atacan En la noche Dentro De estas aventuras Que tienen Contra otras Comunidades Entonces aquí Se enfrentan Contra este Está muy bien El dibujo También Me gustó Aquí las tintas Son de Jesús Sala II Y el color Es de Carlos Chable Muy bien También el color Estuvo muy bonito Es un esfuerzo Que sea así La verdad Compite Enormemente Contra Otras editoriales Inclusive Pues las norteamericanas Muy bien contado Muy bien narrado Y aparte Apoyando lo que es La difusión De la cultura En cuanto a Nuestra zona Donde vivimos Aquí en cada uno De De la finalización De este cómic Viene Pues quienes son Los que participaron En cada uno De estos Y aquí finalizamos Con la última historia Que es He Kassim Y la bruja O no sé Cómo se pronuncian Estos nombres Pero Porque uno No está acostumbrado Al menos yo no A mencionarlos En estos dialectos Entonces aquí ya Tiene que apoyar A unas personas Que lo rescatan Para liberar A una chica Que la tiene prisionera Una bruja Pero pues resulta Que no les voy a Spoilear Entonces todo Se resuelve Bien Y aquí es donde Ya utiliza Un poco más De magia Me gusta Que tengan Estas menciones En dialecto Y que las tienes Que traducir Suponiendo aquí Como cuando está Peleando con estas bestias Y que aquí cae Un relámpago Que él hace Que caiga Aparte de ser curandero Pues tiene Esas habilidades Místicas y mágicas Y entonces Menciona esta palabra Que viene desde acá Y es algo así como Ley Som Y vas a traducirlo Acá al final Y significa algo así Como relampaguea Entonces así hay muchas palabras Que se utilizan Y para lo cual es muy válido Y muy bien Que lo hayan investigado Porque trae al final Pues de donde Se utilizaron Y se basaron Para utilizar Estas palabras En dialecto Al finalizar Esta historia También Termina muy bien El colorido De esta Es de Liliana Sevilla Y también Pues yo lo aplaudo Estuvo muy bien Este color Aquí las tintas Son de Jesús Salas Segundo Al igual que El anterior El segundo Estuvo muy bien Este trabajo En equipo Aquí viene abajo Lo que son Estas fuentes De donde se utilizaron Para basarse Para esto Diccionarios Etcétera Entonces Libros Sobre lo que son Estas culturas Y la manera En que se escribían O pronunciaban Los nombres Y sus significados Principalmente Por lo cual Es Pues Aplausible Muy bien Me gustó mucho Espero Y sigan esforzándose Para que saquen esto Yo sé que es muy difícil En nuestro país En nuestra zona Hacer Estos tipos De trabajo De esta calidad Y por lo cual Pues hay que apoyar Y más Si tienen esa calidad O sea Que sirvan En cuanto a lo que Tú estás leyendo Vayas viendo Que son buenas historias Bien hechas Dibujadas Muy bien Ilustradas Muy bien Y aparte Que apoyan Todo este folclor Que involucra Lo que es La cultura prehispánica Desde donde nosotros Pues realmente salimos Bien Pues por mi parte Es todo Espero Y les haya agradado Este full review De nuestro canal Igual Si quieren contactar A Cuervo Oscuro Por ahí En sus redes Busquen Abraham Martínez Este Él los puede Estar Distribuyendo Yo sé que a lo mejor Su equipo también Entonces pues Ahí están Las redes sociales Para que busquen Este cómic Si les interesa Algo nacional Algo de nuestra zona Para apoyar Este tipo De proyectos Bien Pues por mi parte Ya es todo Espero Y se la sigan pasando Muy bien Ahorita que estamos En vacaciones Y ahí les encargo Un like Una compartida Un comentario O una propuesta Para nuestro canal Por mi parte Me despido No sin antes Mandarles Pues ya Los clásicos Abrazos Poderosos